que transa bandita bienvenidos una vez más a no mames que no la has visto esta vez otra vez otra vez con la señorita Tato Alexander que aquí va echando raíz sí yo sí ya yo me estoy quedando de vivir aquí estoy haciendo como Rory están mis hongos como Rory porque piensan piensan que vives aquí Rory existe la teoría de que no vives aquí siempre no vive aquí no vive aquí pero la gente ya se asustan piensan de verdad existe la teoría de que Rory es mi hijo pues no está tan descabellada podría ser si hubiera tenido un hijo a los 15 años y me hubiera metido mucho perico a lo mejor podría ser mi hijo y me está rescatando y te estoy rescatando y después digo bueno pues si ya eres mi hijo vente a trabajar están reconectando como la película que vamos a ver nada más que Rory no es negro así es así es amigos espero que hayan podido ver secretos y mentiras de Mike Lay que a mí en lo particular te voy a decir una cosa yo la vi y desde entonces no la veía cuando tenía pues yo creo como 18 años o sea hace más de 20 años que no la veía pero siempre me acordé que me fascinó cuando la vi y ya no de hecho es una de las pocas películas pocas veces he tenido este sentimiento de que no quiero que una película se acabe porque la estoy disfrutando demasiado órale y me acuerdo que cuando la vi en ese entonces eso eso sucedió y que era la gran culpable de que yo de repente fuera muy fanático del festival de Cannes porque yo ya había visto varias películas ganadas del festival de Cannes y para mí siempre era así como de no mames es que la película que gana el festival siempre son unas chingonerías porque bueno veníamos del 94 con Pulp Fiction este y después bueno 96 secretos y mentiras y en el 95 no me acuerdo cuál había sido bueno pero antes había sido Barton Fink que me gustaba mucho salvaje de corazón o sea la de los 90 casi siempre fueron fueron importantes para mí y cuando vi este dije no mames es que lo que toca Cannes es maravilloso poco a poco fui perdiendo esa ese amor por el festival de Cannes de todas maneras lo sigo siguiendo pero este ya no es tan así bueno pero cuando vi esta película me voló la cabeza y desde entonces desde entonces no la había vuelto a ver te juro que cada año decía no he vuelto a ver secretos y mentiras y me enojaba conmigo mismo y por eso la usé de excusa para para volverla a ver este y pues voilà Mike Lake siempre ha sido uno de mis directores que me emocionan mucho sobre todo sabiendo la manera en que en que trabaja o sea como director me apasiona mucho mucho lo que hace aparte de como como guionista no hay directores que me gusta verlos no tanto por la calidad de las historias sino por la manera en que en que dirigen y creo que Mike Lake tiene un poco de los dos hay directores que me gusta mucho por la calidad de sus escritos bueno de sus guiones y no tanto por la calidad de de como dirijan por ejemplo que los que en los que me gustan sus guiones pero a veces creo que la dirección no 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 va a david lynch por ejemplo david lynch es tiene las historias más chidas pero cinematográficamente no se me hace muy genio o sea se me hace que le cuentan cosas de manera bastante simple no 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 sé no creo creo que creo que si no creo que a mí me gusta más el lynch y director que el lynch guionista neta o sea las imágenes que que deja en su cine son poderosísimas y icónicas o sea por algo es david lynch y es de mis directores favoritos pero lo comparas con otros cineastas igual más preciosistas no siento que el de david lynch pues igual como que no lo cuenta pone tanta atención a eso es un poquito más burdo siento la manera como de sí pero eso conlleva su trabajo sin menos a ser no ser un preciosista y al contrario utilizar como esta especie de estética de la violencia también es es un tanto es un tanto complicado por ejemplo gaspar noe después de solo contra todos irreversible me gusta ver cómo dirige pero sus guiones de repente son así como de a la bella pues es esta ola francesa de es lo que hablabas la otra vez si fue si fue aquí no que hablábamos esta cosa de lo de lo tú me dijiste que era era este tipo de cine que era que sólo quería impactar el tremendismo el tremendismo eso empezó en francia en el estado es todo una ola de pelis sí que le llaman el cine de la carne o la carne por ejemplo reigadas reigadas es un tipo que me maravilla como dirige pero que guiones masculinos tienen pero solamente por ver la manera en que ese güey dirige me chingo las películas sí sí aunque de repente la sufro mucho pero de repente si digo hijo de la chingada yo al contrario si me gustan sus historias sí 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 o sea la la de post tenebras looks me gusta mucho la historia pero pero esta esta obsesión mexicana con hacer estas cosas contemplativas y usar no actores y hacerlo todo acartonado la verdad es que no no como lo diciendo que que aleja de una buena historia porque si es una buena historia a mí me gustó puede ser yo yo la verdad casi siempre trato de ver todo lo que sale de de regadas o de ama de escalante por ejemplo ahorita por ejemplo de este así me fue el nombre del de museo y güeros alonso ruiz palacio y él me encanta como director me parece tremendo creo que cuando encuentre un gran guión alonso ruiz palacio va a ser un peliculón sí llámame a mí tanto yo soy el que se está no yo 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 soy la actriz el que está aquí bueno llévala yo de actriz y a mí de guionista este bueno pero secretos secretos y mentiras me interesa mucho sobre todo escuchar tu opinión desde el punto de vista actoral porque mike leigh es un director que empezó o no se empezó pero ha trabajado muchísimo en teatro y creo que hay momentos de la película en las que sale a flote de manera excelsa excelsa pero pero me da curiosidad saber si si ya no te volvió a gustar como antes porque empezaste la plática me gustó mucho la película me gustó mucho pero ya no me emocionó como la primera vez que la vi aunque ser sincero sin embargo hubo secuencias en las que se me cae la quijada nada más de ver lo que hace ahorita lo practicamos pero creo que al momento de hacer el cierre de todas las historias creo que me queda un poquito a deber o sea ya no siento el guion tan tan firme como yo lo viví cuando tenía 18 19 años este pero hoy vi muchísimas cosas de dirección que me siguen o sea impresionando pues es una tiene una sensibilidad muy femenina la peli sino y sí y creo que toda la filmografía mike lake sí muy y eso es muy interesante siendo el un way porque si o sea si es una una si es una sensibilidad femenina son protagonistas femenina mujeres este que hoy en día seguimos batallando en méxico con eso con ese tema y nunca he visto una protagonista así en una película mexicana nunca he visto ese nivel actoral en todos los personajes nunca he visto ese nivel de realismo eso es lo más cabrón que tiene mike lee yo sabía yo vi happy go lucky y sabía que happy go lucky es con la actriz que hizo la del shape of water ahí fue la primera vez donde la vi muy chida actriz muy tuvo nominada al oscar por esa ocasión casi bueno casi todas pero muchísimas de las películas de mike lake logra nominación al oscar de sus actrices se pasa con ver a drake pasó con happy go lucky pasó con secretos y mentiras y bueno ahorita no me acuerdo pero ha pasado en otras ocasiones este y sé que es un director que trabaja de una manera muy única él no tiene guiones él lo que hace es improvisar con los actores y una vez que salen los diálogos de los mismos actores ya se fijan y ya se ensayan y eso se me hace que es brillante porque se ve se ve ese realismo y se ve que todos los actos todos los personajes tienen vida y que es la a lo que debemos aspirar aquí en méxico porque aquí en méxico muchas veces usamos en personajes sólo para avanzar la trama no como hasta este personaje si quieres de de la que la de la agencia de adopción aquí en méxico hubiera sido sí señorita aquí le le damos un sus papeles pero en cambio en esta peli fue todo una escena con un personaje fue una escena entre que entre cagada contención o no porque ahí había un personaje con una vida propia y pensamientos propios que era la la persona de adopción con un tic que era estar mascando chicle pero no o sea como una persona real no no creo creo que una película mexicana se hubieran ido más al arquetipo que al hecho de construir un personaje exacto o de o de encontrarle la señora comiendo su torta y no señorita pues es que no sé qué y se se recargarían en la en la burocracia mexicana etcétera etcétera y no en cambio aquí parece otra cosa es justamente parece un personaje no nada más este como tú dices una excusa para que para que avance la trama para que avance la tiene cosas raras que no para mí no avanzaron la trama como y que digo y esto porque pero para mí se me hace padre porque es como parte de la vida de la película el personaje que llega el que le da el que era del del negocio del de también es la parte que me desconcertó sí que eso y esto que o sea no no siento que avance la trama para nada o sea un poco igual te ayuda a entender más el el tema del del gordito como se llama ya le iba a decir a august ya a august es el de la pasada no se llama no me acuerdo pero es timothy spall el el actor un gran actor y de los grandes actores británicos y él él tiene pues este negocio de fotografía sabemos que le va bien porque cuando encontraste con su hermano déjame hacer un paréntesis ahí porque a mí si algo me caga es las películas putas que lo hemos visto a la saciedad del personaje que es fotógrafo y que a través de sus fotografías ves el bonito trabajo del director o sea cuando cuando agarran de excusa el personaje fotógrafo para estar mostrando cosas bonitas y como una especie de profundidad de lo que es la imagen me da una hueva pero creo que justo aquí la manera en que retrata fíjate retrata este toda la experiencia de ser un fotógrafo como de familia de bodas es padrísimo para mí de mis secuencias favoritas es cuando estamos viendo todos los ejemplos de las fotos que va tomando a los esposos del perrito de todo casi casi puedes hacer una película con cada uno de los de los ejemplos de las fotos que va tomando sí o sea a veces la primera secuencia donde aparece el fotógrafo me di cuenta que él era el protagonista porque ya de pronto dijo unas dos tres líneas de más que dices a esto esto es un protagonista pero podría haber sido la protagonista la novia sabes o sea en esa primera escena que no sabes es la primera vez que ves al fotógrafo no conoces a ningún personaje yo no conocía ningún personaje no sabe de qué se trataba este podría haber sido sobre la novia que está la que estaba retratando como que de repente construye pequeños micro conflictos o más bien este cómo decirlo de relaciones entre los personajes que pueden funcionar mucho hay una secuencia donde estamos viendo una y otra y otra y otra vez los ejemplos con los que trabaja el fotógrafo y todos son preciosos o sea este quítate los lentes no me voy a quitar los lentes quítate los lentes este cuánto nos vamos a tardar o cuando están ahí los este como los de un bufé de abogados arquitectos o sea todo está son pequeños momentos que retratan muy muy bien ciertos universos eso me encantó porque ni siquiera se fue al aspecto de la imagen que sí que es lo que estamos viendo sino la relación que tiene las personas que están en en la foto casi como diciendo de toda esta baraja de universos nos vamos a ir con con el universo del fotógrafo sí bueno y vemos también el universo de ella que es optometrista y se me hace muy muy curioso que los dos personajes como más sensibles o más sanos digamos los más los que más emocionalmente maduros están porque ese es un universo de gente que emocionalmente madura no está o los que más están buscando como el cambio pero sí 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 los que más están tratando de resolver porque ven el problema los demás no lo ven este exacto se trata de ver es una es la optometrista y el otro es fotógrafo y este web como si son como pequeñas viñetas de vida no es todo esto de sus clientes y es muy tierno y siento que le es lo que le da el tono a la peli a mí me obsesiona mucho el tema del tono el tono creo que aquí es sumamente complejo complejísimo mamá mente complejo en cualquier momento se te va a la verga sí o sea en cualquier momento o sea se te va el melodrama por eso es tan importante el trabajo de brendra bleting cabrón porque en ella se sostiene el tono sí y quiero hablar de eso obviamente me apasiona este tema porque soy actriz y aparte el personaje a mí me llegó mucho o sea si hubo un momento en el que dijo o sea ya me un momento me incomodó de todo cuánto lloraba porque llora mucho pero pero muchas de estas veces que llorar si te parte el corazón y a mí me recordó mucho mi mamá en una época de su vida que era dramática o sea como la mayoría de las mamás mexicanas y encuentran los peores momentos para para sacar temas me dio mucha risa entre risa y angustia y sentimiento cuando revela cuando le revela su familia que esta chava la su hija adoptiva a la que presentó como su amiga es su hija no el peor momento que pudo haber elegido y este está la de otra chava en el baño y empieza a llorar se sigue comiendo el pastel es mi momento favorito sí es delicioso cuando le empieza todo comete tu pastel sí que te comió tu pastel amo eso amo eso para mí es todo eso ese momento cuando intenta re no 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 come tu pastel es casi como decir no valgo tanto la pena como para interrumpir tu pastel me apena mucho que no te estés comiendo tu pastel sabes es como sí como como que ya la cae y ahora intento repararlo de una manera muy tonta muy bruta tiene esos pequeños detalles que me parecen maravillosos maravilla sabes que secuencia está llena de esos detalles y que se me hace hasta la cosa me empezó a poner tenso nada más de imaginarme la labor de dirección y de ensayos la secuencia donde están todos en la mesita en el jardín y están esperando la carne es padre y son los siete personajes cada quien con su conflicto todo mundo hablando y con una un cruce de diálogos es cuando dice y creo que no sé no cambia de toma no o sea no me es un plano secuencia uno con cámara fija exacto es una cámara fija un una un plano y y es larguísima y no te aburre o sea hablando de estas quién va a querer salchicha yo quiero una salchicha mira te traje este pedazote de carne y entonces y entonces eres automáticamente todos trabajas con ella entonces y todos empiezan a relacionar y yo yo incluso digo verdad que necesidad siete personajes intercalando diálogos es para que te duela la cabeza sí pero a mí me divirtió sí no no me refiero como como director como guionista como director como guionista digo wow o sea para qué te metes en esos pedos pero mike lake pues lo quiso hacer y salió sumamente sumamente bien librado sabes no sé si conozcas me recuerda mucho a a este director teatral el de mujeres soñaron caballos a verones a veronesse sí que son espacios eso me recuerdo totalmente son espacios sumamente pequeños con muchos personajes jugando y sobre poniendo diálogos y todo pues es naturalista eso es naturalismo ese es el naturalismo y eso es lo que para mí es el natural lo que debería de ser no sea no 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 lo realista no es este tema de hablar en depresivo y cinco minutos entre cada diálogo eso es un estilo que yo no entiendo dónde salió ni cuál es su propósito pero eso es el natural es escena caótica en la que este todos están hablando todos tienen su vida propia todos están en personaje este es en una cátedra para mí sí 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 no no es que está es impresionante pero por el otro lado donde no es caótico y donde sí está lleno de silencios es en el otro gran plano secuencia que a mí me parece que se lleva la película y eso los recuerdo desde que tenía 18 años cuando por primera vez están ya marín batiste y brenda bletil hablando en el café como tú y yo estamos aquí con exactamente casi 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 el mismo encuadre que tenemos tú y yo sí y están platicando de de hombres no 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 de que si se cuida de que si se no no eso es cuando ya están en el café frente a frente pero hay una donde están al lado sí el cuando están al lado cuando se acaban de ver en el metro no 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 se acaban de ver en el metro que la que tú dices es la segunda vez que se ven lo que la primera es cuando le dice a ver porque dices que yo soy tu mamá y etcétera 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 que está porque la que tú dices ya es la que es el póster de la película que ya están de frente no 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 sí no te lo juro que sí la primera es ellas dos aquí brenda bletín y aquí marín batiz tal como estamos tú y nosotros y la segunda vez que se ven están en el café y ya están frente a frente tiene lo juro tiene una ocasión la única ocasión que yo recuerdo que están así como tú y yo es cuando están creo que tomando una bebida alcohólica y están hablando de conocer el metro y dicen vamos a meternos a ese café en el café donde toman el té todo el mundo está todo el tiempo están tomándote ahí están ahí están así están una frente de la otra no no están de frente a la como tú y yo estamos nosotros la primera vez que hablan están así ay sí cierto ya me acuerdo porque le dice tu té se va a enfriar y le hace como así entonces sí que es lo mismo de no no toma tu té toma tu té esta señora que es que me parece estupendo o sea que es tan poca cosa que se siente tan poca cosa que de verdad la pena que alguien no se esté comiendo su pastel que alguien se le esté enfriando su té cuando ella se está desmoronando cuando el mundo se le está yendo a la verga es tu mundo mi mundo se está yendo a la verga pero es más importante tu té porque tu té vale más que lo que yo nunca he valido y entonces también por eso de repente te da risa pero te da cierta empatía que la mujer es medio estúpida para relacionarse porque como siempre está guardando tanto llega un momento que ahí tiene una cosa bien los problemas en el momento menos en el peor momento y en dos ocasiones dice hay de esto se trata la vida no cuando está como con su familia en el final y cuando llega cuando llega a su reunión familiar ocultándole a su familia que esta chava es su hija y están todos juntos y sabe de esto se trata la vida ¿no? y al final la escena final están las tres y dice hay de esto se trata la vida y eso me hace súper tierno eso también me recordó mi mamá porque mi mamá decía esas cosas así como lo que más le gusta en la vida es estar con gente y convivir y con su familia ¿no? para mí se me hizo como una mamá mexicana esa mujer pero aparte es como un personaje tampoco espera tanto de la vida y con lo que tenga puede ser feliz exacto o sea y que también es una cuestión muy muy mexicana muy de señora mexicana sí pues mis hijos ya se graduaron ya sí ya la hice ya chingue chingue mi hija se casó bien ya chingue déjenme ver la novela por favor sí o sea porque muchas madres mexicanas tienen como esa como esa crítica o sea no no hay no hay una búsqueda muy cabrona de lo que se quiere hacer no pero sabes que por eso por este tipo de cosas que de repente son tan complejas entre los personajes me parece pues difícil la manera en que Mike Lake llega a estos guiones o sea es es casi increíble pensar que de verdad lo trabaja así porque es darle demasiada o sea es darle mucha libertad a tus a tus actores pero después tú como director darle sentido a eso para poder como vestir todo de estos pequeños detalles tan profundos e interesantes me parece sumamente sumamente complejo o sea no sé si yo podría o sea con con mi compulsividad de querer que las cosas vayan por buen camino no sé si yo podría relajarme tanto como Mike Lake en ese aspecto pues es que tienes que tener buenos actores o sea la importancia de tener unos actores amigos sí y es la manera buena que trabajaba yo en casa y la manera en que trabajo por ejemplo en 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 boyhood no 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 más allá de boyhood en la de en la de en la de before sunset y before sunset que por eso ponía a a etan hawkey y a julia delfí como 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 guionistas al final de cuentas porque decía vamos a ver vamos a ver qué chingados pasó aquí y a partir de eso pues empieza 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 a inventarlo todo creo que el cine inglés durante muchísimos años ha ha presentado estos este mapas o este visiones del proletariado que son súper interesantes y que a diferencia por ejemplo de cierto cine mexicano llega a ser muchísimo más profundo porque a veces lo que siente que es el cine mexicano es que sus personajes pobres son muy muy buenos o muy muy malos sabes o sea y muy muy morenos y muy muy morenos siempre este la verdad es que sí puro puro estereotipo este este y creo que aquí todos los personajes de repente tú dices esto no está chido del personaje sabes no 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 santifica a ninguno de los personajes todos en determinado momento son un poco son un poco tontos un poco egoístas este sabes o sea sí o sea siento que hay hay dos personajes que sí están en un tono justo un poquito menos menos orgánico o sea que son más un poquito más cagados que la hija y el novio de la hija siento que ellos dos están como en un tono un poquito más caricaturesco ah claro sí sí o sea la hija con esta cosa que siempre está enojada y es chistoso es un poco chistoso y el novio también el novio es una caricatura este y en contraste con por ejemplo la 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 hija la hija que que dio la eh marian yet marian batista este que es mucho más entrada a pesar de que solamente tiene cinco años más sí y tiene y pero tiene más vida o sea tiene más pensamientos tiene más no sé a mí me gustó mucho o sea siento que tampoco nunca he visto alguien interpretar la timidez de esa manera o sea siento que esa es una persona tímida la negrita sí ok ajá o sea que que casi nadie como que puede lograr ese estado de de timidez real en en la actuación ok nunca lo he visto así tan 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 real pero esa es timidez o esa es incomodidad porque el personaje debe estar sumamente incómodo o sea se supone que está con su nueva mamá sí tímida y es muy tímida con ella y le dice cosas y se las dice como en bajito y no sé se me hizo un tan tan real una persona muy real a diferencia de la hija güera que no es una persona tan real está más como un cómic no cómic pero sí como una figura un poquito más cómica sí ahora creo yo que otra vez en la línea a pesar de que es la persona que está más arriba creo que todo está en la línea de lo que podría ser realista sí creo que todo o sea creo que muerde la línea varias veces pero ahí se mantiene y lo que decías creo que uno de los momentos más emotivos que bueno que a mí me me llena mucho es cuando empiezan a salir juntas ay sí no mames porque cuando ella se emociona la mamá y se empieza a arreglar para salir con ella sí porque a mí me pasó que incluso y creo que me pasó las dos veces que la vi porque soy idiota en mi manera de ser pero llegó un momento en que veo este amor que luego luego en alguna parte enferma de mi cabeza empecé a sexualizarlo ay como así sí te lo juro o sea fue tanto el amor que es que así soy yo oh my god no sexualizo el amor no y entonces pues dije no pero es imposible porque sos mamá e hija pero era tan bonita la sensación de verlas juntas no de que le hablaba y se vestía y se arreglaba para salir ya me arruinaste la película no 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 estoy diciendo que yo te estoy diciendo que fue tan bonito que en determinado momento dije es que están tan solas las dos que hasta sería bonito no a ver a ver no 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 oh my god tú no crees que Mayley juega con el hecho no de que la familia piensa ¿qué pedo con esto? no a ver ¿no? llega llega la hermana de casi 50 años con una muchacha negrita de 27 diciendo es que es mi amiga es que es mi amiga es que es mi amiga no creo que nunca nadie en la familia haya pensado que eran novias wey no mames bueno y si le decía están saliendo están saliendo obviamente no obviamente no está chido ni sería realista ni mucho menos pero lo que te quiero decir es que fue tan bonita su relación de amor ¿cómo se empezó a construir el amor? pues que a mí y empecé diciéndolo así yo porque soy un idiota de repente vi la posibilidad hasta de sexualizarlo obviamente no no pero ¿a poco no está bien bonito como de repente se empiezan a querer? es muy bonito muy de madre es que ella se arregle cuando salen del cine es hermoso es hermoso y no tiene no es nada sexual y cuando ya se cree que no es nada sexual pero cuando le dice vámonos este quiero invitarte con con mi hermano le dicen ay no ¿cómo crees? le dicen yo creo que si juega un poquito Mike Lee que pareciera que de repente juega como que es una especie de relación rara obviamente no la está marcando ni está diciendo que así fue pero eso es lo que te da risa que de repente ya son como como pues una pareja de personas que están coludidas de repente como haciendo una travesura pero siempre con el entendimiento o sea siempre fueron mamá e hija aunque no se conocían o sea siempre cuando cuando lo del cumpleaños de la de la de la niña bueno de la chava este ay ayer fue mi cumpleaños ay muchas felicidades no sabía este ay bueno estoy en buena compañía pues estás con tu mamá le dice ella puta ahí es cuando termina la secuencia si y ella y ella se sonríe no es que como que se le sale desde el momento es que todas las secuencias donde está Jean-Marie Batiste con Brenda Arbletín es que son para enmarcarlas desde que le habla por teléfono que le dice no tienes que volver a hablar aquí no hables aquí pasa el tiempo y después ella le vuelve a hablar o sea todas esas secuencias todas las secuencias donde ellas están juntas es magia es poesía en la pantalla es poesía todas todas ahora voy a lo malo voy a lo que ya no me gustó ok creo que la historia del hermano gordito con la mujer jamás termina de de caerte bien no ella no te cae bien no 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 pero jamás termina como de amachinar esta cuestión ni siento que sea tan ojete la esposa este ni siento que el que el hermano realmente esté viendo por todas es esta cuestión de que bueno ya dile la verdad no puedes tener hijas no me parece es una tontería es como neta neta el secreto tan grande que guardaba era ese pero lo entiendes de una persona como ella porque ya te pintaron como es ella obviamente lo posesionan las apariencias y yo creo que para una mujer así igual es muy humillante no poder tener hijos yo lo veo como que no mames pero pero igual para ella si era un gran secreto y es como y también yo creo que si es idiosincrático eso si creo que es más de la sociedad inglesa igual si pero comparada con la otra historia no tiene mucho ahora lo que nunca entendí es que vergas hace ahí la asistente la asistente si de verdad o sea yo decía Mike que pedo o sea la asistente nunca entendí que chingados hace ahí la asistente y el wey que llega el wey que llega a decirle este era mi negocio como tú dices bueno a lo mejor sirve como para dar un poco de contexto de lo que era el gordito pero de verdad quítale todo eso no cambia nada no pasa absolutamente nada nunca entendí nunca entendí lo del asistente yo tampoco cuando la invito cuando llega a la fiesta digo que hace quien asistente en la fiesta rarísimo digo yo creo que o sea si lo pensé y si pensé que igual sirve para la situación que crea Mike Lee el que haya más personas o sea la situación caótica incómoda dramática creo que sirve como de comic relief digamos que haya un outsider como es la asistente o sea que haya más personas que haya más caos y de pronto después de todo este drama que se desata la asistente está así ¿sabes? siento que esa es la única razón por la cual puso a la asistente es que si ese es un personaje para tener un par de chistes sí o sea no no lo veo igual este creo yo pensé que iba a explotar todavía más la relación por ejemplo de la hija con con su güey con su güey y nada tampoco pasa tampoco pasa demasiado claro podríamos irnos a que es muy común decir bueno es que la vida es así etcétera etcétera es muy raro pero creo que igual todo lo hace como para 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 construir esta esta vida ¿no? de de personas relacionándose teniendo sexo porque al final del día la tragedia de esta mujer fue porque se embarazó dos veces y porque no o sea porque sí tuvo sexo sin protección esa fue su gran tragedia entonces yo creo que por eso sacan a la niña teniendo sexo con su novio que también es algo que no avanza para nada la trama y tantas fotos de bodas y así ¿no? o sea como que gente viviendo sus sueños de una manera gente de otra manera gente cagándola de una manera gente cagándola de otra gente guardando secretos y mentiras pero pero sabes que es que es que incluso al principio cuando la muchacha está con el cuando recién conocemos al muchacho y a la muchacha que sabemos que tiene 21 años que cuesta trabajo creerlo pero bueno cabrón se ve de 40 no sé 40 pero no se ve tú dices este tipo es mal pedo dices este tipo es un culero después dices no es un güey que es chido con la con la morra hasta dices quien aguanta esta pinche vieja ridícula entonces de repente siento también que no explota tanto no pasa mucho tampoco con esos con esos dos creo que dentro de la experimentación que quiere hacer Mike Lake se encuentra con una cosa fabulosa entre la historia de la negrita y la mamá que hace que sostenga la película pero lo otro creo que no está tan aportado o sea si hubiera sido una película de Hollywood se hubieran concentrado en esa relación y hubieran quitado todo lo que estamos hablando porque una película hollywoodense sobra pero se me hace padre pues que justo es una película de autor entonces pues las películas de autor van a tener cosas que solo el autor quiere ver o a lo mejor solamente dice pues vamos a trabajar estos conflictos y en determinado momento justo como estás experimentando justo como estás confiando mucho en tu suerte una de las historias no te jaló no te jaló y la otra se narra de manera preciosa que es la de la mamá y la hija porque al llamar la película secretos y mentiras quiero pensar que de principio todas las historias se supone tendrían el mismo peso pero la otra historia es la que es demoledora es tan mágico es tan maravilloso todas esas secuencias que terminan empequeñeciendo a las otras y a lo mejor pues no haciendo que sean tan gratas como la como la que al final de cuentas todos nos llevamos todos nos llevamos en la memoria y que le valió nominación al Oscar tanto a Jean-Marie Batiste como a a Brenda Bletting que son bueno hacen extraordinario hacen magia ¿quieren ver grandes actrices? hacen magia en la pantalla o sea y creo que bueno se agradece un cine así un cine de de arriesgar de apostar porque gracias a eso Mike Leigh se encontró esta historia maravillosa y de confiar en los actores y de tener el criterio para escogerlos regresando ya llámenle a Tato regresando directores llámenle a Tato Alonso Alonso no 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 Alonso escoge muy buenos actores por ejemplo pero todas estas personas que escogen no actores es como no te van a entregar eso jamás no jamás o sea no y aparte estos son actores teatrales son actores que que manejan han manejado 4, 5, 6, 7 Shakespeare antes de hacer una película o sea son actores sí o sea es donde podemos realmente ver que estamos un poquito años luz en el oficio creo que incluso hay mejores actores británicos que estadounidenses claro o sea la tradición de actuación en Inglaterra es mucho mayor que a lo mejor prácticamente en todos los países del mundo o sea que otro país te puede dar esa calidad de actores o sea de ahí es este se me fue el de Laurence de Arabia ¿cómo se llama? sí este se me fue a mí también el de Laurence de Arabia espérame nos van a esperar 15 minutos no lo busques Rory si lo tiene que buscar no me quiero acordar espérate no ¿qué? no digo para ver si te acuerdas no sí sí me voy a acordar Laurence de Arabia este tú debes saberlo porque es es tu colega es tu colega este ah pero ni siquiera el que quería decir este es Peter O'Toole Laurence de Arabia es Peter O'Toole ajá exacto pero ya sé a quién te refieres sí a Laurence Olivier a Laurence Olivier pero todo mal o sea todo pendejo yo diciendo Laurence de Arabia pensando en Laurence Olivier y era Peter O'Toole y yo también pensé en Laurence Olivier pero estábamos hablando de Laurence Olivier sí los dos en nuestra cabeza de un Laurence de un Laurence sí sí porque justamente estabas hablando de Shakespeare y Laurence Olivier hacia Shakespeare hacia Shakespeare y sobre las películas de Shakespeare bastante bueno no pues ahí también es este el esposo de Dios mío estoy muy frita el esposo de Elizabeth Taylor Richard Burton también es inglés ¿no? Richard Burton también es inglés Anthony Hopkins sí y hay también como más humildad en la profesión sí no son súper estrellas y eso los hace mejores actores bueno una gran película Secretos y Mentiras sigue siendo un cine experimental o sea lo que hace Mike Lake no es lo que se hace comúnmente para realizar cine y entonces tiene cierto cierto riesgo ajá sin embargo aún así ha entregado cosas maravillosas yo te recomiendo que veas también Vera Drake este Naked que yo estoy casi seguro que más adelante nos vamos a centrar Naked porque es otra película que a mí me parece grande ya en un nivel de filosofía bastante bastante denso ¿por qué? ¿de qué se trata? pues es casi sobre un hombre cuestionándose sobre la vida es es muy cabrón y aparte con este actor que acaba de morir que fue muy famoso por Harry Potter este ah este el Professor Snape el Professor Snape que no me acuerdo se llama David Tewis gracias no no se llama David Tewis no no se llama David Tewis Naked Mike Lay aquí tienes información sobre David Tewis ah no pues entonces él no es Professor Snape él no es Professor Snape no Professor Snape es este ah ¿eh? bueno pero este sale en Harry Potter David Tewis él es él es el 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 ay Dios mío es es bueno es bueno en Harry Potter es bueno es un maestro también sí bueno es un maestro porque bueno una cosa que acepta de Harry Potter que aparte bueno tengo que aceptar solamente llegué hasta la 4 de Harry Potter y la verdad me dio mucha hueva ya no seguí pero una de las grandes características de Harry Potter es que tenía los mejores actores ingleses posibles Alan Rickman se llama ah el otro Alan Rickman también acaba de morir no hace como 5 años hace mucho hace como 5 años o más sí ¿no? o estoy equivocada sí entonces a lo mejor que nos murió fue David Tewis bueno bueno en ese programa te traemos 2016 Alan Rickman muy triste sí entonces David Tewis no se ha muerto entonces yo creo que no bueno bueno Tato ya no te pueden aplicar el no mames que no lo has visto con secretos y mentiras vamos a seguir revisando cosas del cine inglés porque a mí se me hace muy interesante seguro tenemos que revisar algo de Ken Loach algo de Stephen Frears o sea que son cineastas que a mí en lo personal me apasionan este Andre Arnold este hay mucho de donde escoger dentro del cine inglés que de verdad tienen cosas hay unos de hace mucho los hermanos ¿cómo se llaman? los que hicieron Breath Truth que la tuve que ver para un ensayo y son unos cineastas que yo no conocía ¿cómo se llaman? los hermanos ahorita hoy es el programa de estar consultando el celular bueno ahí ahí lo vamos a seguir consultando Tato muchísimas gracias por por haber venido y estar los hermanos Powell y Pressburger ah el de las zapatillas rojas ajá sí cómo no este bueno los esperamos aquí el próximo viernes en otro no mames que no las has visto con otra recomendación de peli esta vez no fue un cine tan tan adolescente un poco más profundo sí cosa que a mí que a mí también me late me late muchísimo sí y pues nada nos vemos nos vemos aquí cuando se pueda a lo mejor no nos va a poder estar acompañando las próximas semanas porque la señorita se va a grabar a regalar su arte a regalar mi arte este por por la comedia por la comedia este pero bueno aquí vamos a estar haciendo el no mames que no las has visto cámara banda este fue el no mames que no las has visto número 16 16